El anillo único, pesca el anillo único, dice, vale, está aquí, le voy a quitar el volumen El tío está pescando, es de esta gente que, para pescar yo me pondría, yo me pongo películas Él en su defecto se pone, está escuchando a Sariu, pero no lo voy a poner porque está hablando Y no sé de qué está hablando ahora mismo Y nada, se pone a pescar, se pone a pescar, se pone a pescar, está en ventormenta Y pesca, pues los peces brillantes, los siluros y todo esto, ¿no? O sea que la pesca la tendrá un poco bajita Y ahora de repente coge el tío, coge el tío y en esta creo que es que pesca el anillo único ¿Qué pasa con este anillo? Que te da uno a todas las estadísticas y es muy bueno Porque, muy raro, se vende muy caro Una lástima, que en hardcore no se puede ni vender ni nada, solo al NPC y no te lo vende No ganas nada, no por él Pero es muy raro, cae un 0,02% 0,02% y aquí en ventormenta y encima del trueno Luego en otros lados como Vallefreso y tal se puede lotear también Pero ya la probabilidad todavía es menor, ¿sabes? Todavía es menor, 0,01% y más, y más para abajo En otros lados Así que, bueno, mucha suerte, esto es un loot epiquísimo Hombre, lotearlo a nivel bajo es como decir, buah, y que no tienes nada ¿Sabes? Es lo mejor que te puede pasar Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Un 56 brujo 56 brujo, no sé si se morirá Está en los trolls que son muertos Trolls que son muertos por ahí en tierras de la peste y cosas así, ¿no? Sí, debajo de algún figurat, alguna casa por ahí en ruinas Está subiendo en aflicción parece, ¿no? Porque lleva la maldición de ralentizamiento esta Vale, tiene pociones del nivel 35 Tiene comida, bebida, tal El tío va con el diablillo Bueno Bueno Pues él sabrá, no sé Y parece que está extrañido Y parece que le gusta dibujar, ¿no? Le gusta mucho dibujar Tiene un bebé Yoda colgado Como si fuera un ángel Y dibujar Sí, le gustan los dibujos Hacer dibujos Vale No es porque tenga hijos ni niños en la casa No, no Es porque a él le gusta dibujar Vale Está ahí Tranquilamente Y molar Y corrupción Sí, aflicción totalmente Vale Le echan las pegatas Y se va Se va Huye Sale del cementerio y de la cripta Porque le persiguen Y va a hacer la jugada de entrar y salir ¿No? Huye 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 Que bugueada, tío No puede entrar Pero Cada vez que intenta entrar Los bichos se van Bueno, 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 bueno Que bugueadísima Y se los carga, bueno Por la bugueada Pero Les tunean Intenta tirar piedra de salud Y drena vida Vale Tirena vida Se le pulean más No se sabe de dónde salen No se sabe de dónde salen, tío Porque solo tiene dos Está el diablillo contra otro Lo tiene en pasivo Pero no sé por qué le ataca A otro Random Por ahí, ¿no? El diablillo En vez de atacar a estos Y le vienen dos más Increíble, chaval No tiene el soldido, eh Que lo estoy subiendo Pero nada Intenta huir Se pone la poción de velocidad Y tal Pone en pasiva al brujo Digo, a la pet Tiene todavía Nada No tiene ya nada Tiene las bombitas Las canicas estas Pero eso es para que fallen Probabilidad de que fallen Intenta huir Huye, 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 huye Y está respirando Que no se lo cree Mira lo que cara Ha abierto la boca Que está Que no se lo cree Mira Es que está todo estresado Se le ha subido la chepa Y todo Se le ha subido la chepa, tío Se le ha subido la chepa A este hombre Mira, mira, mira Parece que le da un ictus Le ha hinchado el pechote Y se le ha puesto la boca Está ahí El pobre estresadísimo De la vida Míralo, mira Dice Ya no me vuelvo a meter En una cripta Ya no me vuelvo a meter De la que se ha salvado, eh Porque iba con toda la calma El tío Con toda la calma Mira Tiene todo esto Sin bindear No lo bindea O sea que es clicker, ¿no? Porque Tiene todas las teclas Eh, bueno Jugando como si fuera El jugador de LOL, ¿no? Que tiene Q, E, R Vamos que El 1, 2, 3 Los ha cambiado todo Los ha modificado Bueno Eh Y las benditas Por ahí Esto se lo quería tirar Pero claro Esto no sirve para nada, ¿no? Uf La que se ha salvado Estará Estará este fin de semana O el siguiente Estará a todos Cuando vaya por esas tierras Si el tío sobrevive Y pasa al 60 Cuando vaya por este lado Reculará Y se irá por otro ¿Sabes? Del trauma que tiene Uy Mira Este está en costa oscura Dice Sol LOL Sorry, mate Vamos a ver Está en costa oscura Está en la misión Del returador Del elite este Que Ojito Que está Yo casi me muero, eh Casi me muero Pero no Me lo conseguí tanquear bien Y esta Bueno A ver A ver como lo Lo hace, eh Vamos como lo hace Tiene evasión Tiene pociones De 100 Del nivel Bajito Medianas Digamos Vendas Y plátanos Vale Eh, bueno Tiene musicota Nada Vale Eh, se le pone para atacar Y como está al lado El brujo ese Le ataca al brujo Lo mata Lo ha dejado morir Lo ha dejado morir Tú imagínate Eh, te pasa esto, tío Y ha matado A un tío sin querer Lo ha matado sin querer O queriendo Yo creo que el otro No se daba cuenta No se daba cuenta O sea, porque Estaba ahí al lado What The fuck, chaval Estaba por ahí El otro venía A entregar la misión O a cogerla, ¿no? Y el tío seguro Que no lo sabía Que ahora se volvía Eh, bueno Que se puede atacar, ¿no? Se quita el neutral Y se ha puesto a atacar Al primero que ha visto, tío Porque, eh, yo creo que No lo ha hecho a drede O sí Porque ni siquiera Se ha puesto el sigilo Este tío Para entrarle a la rituradora, ¿no? Pero se ha quedado pensando Se ha quedado pensando De atacarle o no Y lo ha dejado morir Completamente Pues nada El otro estaría Se estará cagando En todo Y seguro que luego Le 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 whisperaría Diciendo Eh, eres un cabronazo, tío Que me has dejado morir Lo has hecho aposta Y flameando, ¿no? Bueno En fin ¿Qué tenemos por aquí? Siguiente Hunter 25 Muerte Muerte del Clásico Está en los humedales ¿No? Diría yo Sí, en los humedales Está matando los cocodrilos jóvenes Del 24 Que esta misión costó Porque estaban siempre muertos Para mí Y está Con pumba Tiene un cerdo Que se llama Pumbo Es cazador Tiene pociones De todos los tamaños Y todos Los sabores también Y ¿Qué más? Separación ¿Vale? Y nada Básicamente será 22 22 O algo más ¿Vale? Pues vamos a ver lo que hace Vamos a ver lo que hace Parece que se le ha estropeado Un televisor Voy a quitar el sonido Porque Vale Se le quedan al 21 Bajitas Porque el tío Entonces será 24 Igual es 24 25 ¿Eh? ¡Buah! Con el mapa abierto Se le lía todo 25 25 Míralo ¡Ay! ¡Qué tonto! ¡Wow! Va caminando Tranquilamente Está mirando el mapa Y no se ha dado cuenta Que ha pasado Por un campamento Lleno de 24 27 25 Estaba claro Estaba clarísimo Tío Que se le liaba Encima con el aspecto De la mamada Tío No se ha dado cuenta De cambiárselo La tonta Novediente Del primer golpe Se lo cambia tarde Y ya está muerto Y quiere dar Click, 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 click A la poción Es que no lo tiene bindeado No lo tiene bindeado Tío Lo mejor es Separación Eh... Separación pota Me había echado ¿Eh? Separación pota Pues nada Al hoyo Al hoyo Que se ha ido Señor Aquí tenemos un señor Que está escalando árboles En Teldrassil ¿No? Está escalando árboles En Teldrassil ¿Por qué? Porque sí Le apetece Es en Teldrassil O Diría yo Por el tema Este mapeado Que parece que es todo La zona de Del árbol ¿No? De la parte externa Diría yo que es por ahí Porque es nivel 11 También elfo de la noche Si no Otro lado no puede ser Y es pícaro Vale Tiene 10 pociones de vida Y tal Vale A ver que hace Está tranquilamente Con una música muy chill Vale Tiene ahí unos sátiros Del 12 Hostia chaval Es que ya lo veo venir Le han Spawnado 3 De golpe En la cara 3 de golpe En la cara Tío Y tiene Y tiene La barricada Detrás Tío Pero tú Tú lo ves Tú ves esto Y dices tú ¿El juego es difícil? No Pero es que te pasan Unas cosas Unas cosas Que es que vas caminando Normal Vamos a ver Vas caminando normal No hay nadie Y detrás Y detrás Digo yo que están muertos Porque acaba de venir Los habrá matado Hace poco Porque se ha curado Con vendas Hace poco ¿Sabes? Y ahora Pulear a uno Pulear a uno Y le aparecen Las 3 de golpe Ah bueno Porque son los minions De este Lo sumone a él Lo sumone a él Vale Lo sumone a él Esta misión Creo que no la he hecho Ninguna vez Hostias Tenía que haberse quedado Ha paniqueado ahí De huir ¿No? Porque ha pensado Yo lo habría pensado Yo ya lo estaba pensando Igual No Dices Te han respawneado estos Pero no Son minions De este Entonces Como le quedan Más o menos bajitos Los minions Igualmente le ven Es la cosa Igual es porque está cerca Si se lo tanquea Allí dentro O sea allí Aquí donde está El bicho Los bichos Igualmente Le verán Yo es que no sé No le he visto No he visto La misión No la he hecho ¿No? Está a este nivel Ya me suelo ir de aquí Pero Con suerte Igual no Y lo puede tanquear A solas Y luego ya se va Se escapa ¿No? Pero aún así Es mejor tanquearse A los 3 No así Analizándolo Que irse con todos Ya Se le ha liado bien Con estos 4 Estos Le han hecho un cuello de botella Chaval Un cuello de botella Tremendo Ni pociones le salvan Ni las pociones Bueno Igual Igual No quiero decir No Porque igual Aquí Al siguiente metro Se vuelven corriendo Para atrás ¿No? Pero que liada Tío Que liadísima Liadísima Chaval Liadísima Bueno Sumit Sumit Este señor Es streamer 6 millones De seguidores Cuidado Cuidado Pero este hombre Hace contenido de WoW Ah Es jugador de Counter Strike El tío Solo parece Jugó un poco al WoW Pero ya Meca Cuidado con este hombre Igual tiene 20.000 cuchillos Ahí De estos De cajas Que a la gente le gusta ¿No? Vamos a ver Guiazo Guiazo Este es la muerte Más tonta Como chamán O algo así Creo que se llama el título Vamos a ver Está en protección Este escenario Y esto está en Vallefresno ¿No? En esta zona No sé exactamente En qué punto De Vallefresno Porque yo Las quests de la horda No las suelo hacer aquí Pero Vamos a ver lo que hace Se cae No me digas más Está ahí Para matar a dos De estos escenarios Y tiene otro más ahí Tiene la torre Llena Pulea a uno Quiere pulear a este Que es el del loot Y se le viene toda la pesca Vale Se le viene toda la pesca Se le resiste Se pone en el bordecito Para en tal caso Tirarse ¿No? Se tira Y se muere Y se muere Es que Es que ¿Cómo? ¿Por qué se tira? Podría tanquearlo Aún un rato Porque tiene la poción ¿No? Tiene la poción O se la toma No sé si se la ha tomado No, no No se la ha tomado todavía No se la ha tomado todavía Ahora sí Vale Se la toma Se la toma Pero Ha saltado Yo creo que quería saltar A este Este extremo ¿No? De la casa de abajo Este que está El saliente Que quería saltar ahí Pero No se ha dado cuenta Que iba Bastante rápido Tiene que Moverse Pasito a pasito Para caer en el techo Y aún así Y aún así Yo creo que Era mejor Tirarse para atrás Porque Vas andando pasitos Para atrás Y vas mucho más lento Con el personaje ¿No? Así de estar Andando monger Para atrás Y caería por aquí Porque Lateral y tal La trayectoria Se ha quedado A nada Sí, sí Totalmente Mejor para atrás O incluso para adelante Pero para atrás Era lo safe La opción safe Y obviamente Esa caída Te mata Te mata Pero sí Bastante tonta Bastante tonta Su muerte